Hemos acordado la construcción de un auditorio al que se denominaría el relicario en la zona de los fueros. Tiene que ver con eso. Es un auditorio de enormes proporciones o de grandes proporciones de al menos 10 mil personas de capacidad y que no se confunda con la construcción de una plaza de toros. Ahí se podrán llevar a cabo conciertos, se podrán llevar a cabo eventos de toda naturaleza y siendo del Estado, el Estado arrendaría ese lugar para muchas cosas. Ese es el propósito. Estamos haciendo planes bianuales ya para cerrar este gobierno y una de esas grandes obras sería el auditorio, el relicario. Así es que es para los poblanos y que no se confunda con ninguna otra cosa.